Tráfico ZMG y Forcapsa presentan el reporte vial. Al momento, tráfico cargado en López Mateos entre la Tijera y la Glorieta Colón, en las mismas condiciones Avenida Vallarta de los Cubos hacia Ciudad Granja, y lento avance en Federalismo de la Paz a Jesús García, al igual que en la Calzada Independencia entre Niños Héroes y Circunvalación. Comienza a congestionarse Lázaro Cárdenas del Nodo Revolución a Colón, así como Cruz del Sur de 18 de Marzo hacia Avenida del Mercado. La temperatura esta tarde es de 22 grados centígrados y se presenta lluvia ligera en el poniente y centro de la ciudad. Respeta las señales de los semáforos. Yo soy Guadalupe Martínez con el reporte vial. Forcapsa y Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.